El día de hoy la Plaza 12 de Octubre hable las puertas para una gran asociación que se está haciendo en un proyecto piloto junto con la Fundación de Espacio, Secretaría Distrital de Movilidad y el IPES, mediante el cual estamos recibiendo para dos plazas de mercado, dos bicicletas que nos permitirán hacer domicilios, presentarlos, prestar los servicios que tienen las plazas de mercado de una manera mucho más sostenible, de una manera más amigable con nuestro medio ambiente, propiciando los servicios perfectos que tenemos dentro de nuestras plazas de mercado que nos permiten dar un abastecimiento completo con frutas de calidad y ahora con un servicio de domicilio entregado en bicicletas con un proyecto que vamos a hacer piloto pero que esperamos que se extienda a las 19 plazas de mercado que tiene el distrito.